Bien, buenas tardes a todos. Me parece un placer estar acá por segunda vez, en mi segunda charla aquí en el Cádiz, y por si hay tantos conocidos y gente tan importante en mi propia trayectoria científica. Lo que les voy a contar ahora es, en realidad, un artículo que está, espero, en vía de publicación, en el Sáenz de Diplomas, y me pidieron que escribiera un artículo sobre algo, y en mis escasos ratos libres traté de poner, vamos a hacer los cuarentena, una serie de pensamientos que tienen que ver con una visión del mundo y con acciones concretas, experimentos concretos que estamos llevando adelante en el Ministerio. Digo la visión del mundo porque, alguien dijo alguna vez que si empezáramos una discusión contando cómo cada uno veía el mundo, era más fácil de entenderse o no, o podía no tener sentido la discusión, muchas veces parte de visiones del mundo muy distintas y entonces es muy difícil acordar sobre lo concreto cuando tiene implicancias muy diferentes para uno o para vos. Hay una otra parte de un texto que Sábato mencionaba en sus libros, en la palabra alemana Murrana, que es la Belt and Sound, que es la manera de ver el mundo y de participar en él. Y mi manera de ver el mundo está muy influenciada por mi primera aproximación a la ciencia, que fueron los libros de Udeva sobre el comportamiento animal. devoraba todo eso, me interesaban los animales y yo devoraba cuantos libros de eso había. Y la primera conclusión de que llegué es que yo era muy animal. Y que gran parte de mis comportamientos podían ser explicados por comportamientos en otros mamíferos y tenían toda una explicación evolutiva y demás. No era una experiencia muy notificante, pero sí compensaba por el hecho de que, observando todo lo demás, me di cuenta que todos los demás eran tan animales como yo. Y eso de alguna forma definió mi manera de relacionarme con los otros, en una manera bastante diferente, en el común de la gente, en que uno respeta jerarquías y formalismos y no podía evitar pensar que éramos parte de la comunidad animal y que lo que estábamos haciendo era bastante ridículo si lo veíamos desde ese punto. Esta conciencia de minimalidad se vio confirmada luego, o consolidada diría, en mi pasaje para el secundario, esto ocurría en mi escuela de la cursada primaria, que transcurrió en el Colegio Nacional de Mariano Moreno. Saben que hay en la Argentina dos escuelas de pensamiento, una positivista, que se cristaliza o se evidencia ahí en la Ciudad de Buenos Aires, que en esta diferenciación que hacía entre lo apolíneo y lo dionisíaco, bueno, corresponde estrictamente con lo apolíneo, con la denominación de la racionalidad de todo. La otra escuela, que es dionisíaca en esos términos, en los términos de Nietzsche, era de Mariano Moreno, una escuela fundamentalmente iconoclasta, no creíamos en nada ni en nadie, éramos bastante revoltosos. Muchos de mis compañeros de ese entonces terminaron presos, digamos, y se indicaba que no era una formación muy, y no por motivos políticos, sinceramente por cuestiones delictivas menores. Pero es un colegio que vio un presidente como Arturo Frondizi, Álvaro Zugaray y también otros políticos como Alberto Fernández. O sea, es un colegio que ha dado una multitud de vertientes, y cada uno puede seleccionar lo que le dice. Pero claramente, yo diría que casi que hacíamos un culto a la animalidad, con el cual en ese ambiente yo me sentía particularmente confortable. Debo decir que en la decisión de ir a un colegio u otro, se debió dos motivos, uno que tenía primos que habían ido a Buenos Aires, que eran muy aburridos, y primos que habían ido a Mariano Moreno, que eran mucho más divertidos. Y la segunda instancia es que cuando me dediqué a preparar la ingresa a Buenos Aires, y empecé a leer juvenilia, dije, esto no es para mí. Claramente lo puedo entender que se tomase en serio ese texto como un baluarte de una concepción cultural. La cuestión es que, bueno, este concepto de animalidad me orientó hacia una visión sociológica, sociobiológica, de la especie humana. No fue demasiado modificado por el pasaje por ciencias exactas. Debo decir que en mi periodo de formación doctoral, acá dirigido por el doctor Yarró, yo tenía mucha afinidad por justamente los grupos de comportamiento animal que dirigía Enrique Segura, con los cuales sigo teniendo vinculación. Pero yo pensé que como biólogo de comportamiento iba a morir de hambre, y que elegir la química había sido una muy buena decisión. Luego de eso, tengo que decir que mi formación, o todo lo que sé de política, lo adquirí viendo en Estados Unidos en las series que había, de la BBC, en que había una joven bióloga que se había ido a convivir con los chimpancés en África, siendo muy joven, era muy bella esa investigadora. Me atraía no solo el tema, sino el personaje. Y era muy interesante ver cómo ella analizó las estructuras políticas dentro de esa comunidad de chimpancés. Debo decir que tuve la suerte, ahí más tarde, de establar relación con esa investigadora, que es ni más ni menos que ella enguda, pero dado que ella tiene ochenta y pico de años, lo nuestro no pudo ser. No obstante, tengo cartas manuscritas, editadas y todo, o sea que he cumplido esa aspiración juvenil. Pero claramente, si uno estudia el comportamiento de comunidades animales que tienen esa estructura social, entiende muchas de las claves de la política. Y eso ha sido algo que me sirvió. Y lo otro, como ya lo he dicho, la química es una muy buena escuela para la política porque uno aprende a manipular sustancias potencialmente nocivas con fines útiles. Uno no tiene una visión maniqueísta, no dice el sulfúrico es malo y no hay que tomarlo, sino que usado con cuidado lo puede sintetizar un fármaco que salva vidas. Y eso permite que uno tenga una visión un poquito más ecléctica de la realidad. política de la realidad. Todo esto me lleva a qué viene, a qué he seguido esta visión del comportamiento humano basado en nuestra propia naturaleza que se ve o se basa en estudios serios que muestran que básicamente nuestro cerebro no ha cambiado en los últimos 150.000 años. Si uno analiza las carotas craneanas del hombre moderno puede decir que nuestro cerebro era básicamente el mismo. No solo eso, sino que nuestros impulsos básicos no cambiaron en millones de años. O sea que aquello que determina cómo actuamos en gran medida está determinado, que está motivado por impulsos que son muy antiguos en las especies. Y esto es importante tener en cuenta porque hay una definición de Yudiva de Bedrío que a mí me resulta inaceptable que dice que uno puede hacer lo que quiera pero no puede querer lo que quiera. Es lo que queremos no lo decidimos racionalmente. También hay una definición de ser racional que es aquel que puede la explicación racional de sus actos. No indica que esté orientado inicialmente por eso. Puede explicar por qué hizo lo que hizo a la vez por qué lo hizo inicialmente esa motivación está en lo profundo del inconsciente. Y básicamente seguimos siendo estando motivados por los mismos impulsos básicos de satisfacer nuestras necesidades elementales y la visión de poder y básicamente todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de transmitir nuestros genes que es lo que determina los procesos evolutivos en su gran mayoría. Entonces está claro que uno no puede entender la relación las relaciones humanas y por ende las internacionales actualmente sin tener en cuenta ese basamento tan antiguo que tenemos de millones de años que compartimos con nuestros primos menos civilizados. Y hay en particular algo que es determinante en este tipo de relaciones y que fue analizado propuesto por un investigador escocés que se llama él lo que hizo fue Dunbar ya está Robin Dunbar lo que hizo fue lo siguiente tomó la superficie cerebral de la cantidad de primates y lo proteó junto en correlación con o en función del tamaño de las comunidades en que vivían esos señores empezando por el monotiti fue subiendo monorrezo chimpancé y hay una correlación directa cuanto mayor superficie cerebral mayor el tamaño de la comunidad una línea recta bastante clara cuando llega al chimpancé tiene una comunidad de 50 habitantes del chimpancé al hombre hay tres veces un aumento de tres veces de la superficie cerebral entonces dijo ¿por qué 150 sería el tamaño de la comunidad humana? ¿y tiene esto algún asidero? entonces se puso a estudiar distintas comunidades humanas y se dio cuenta que curiosamente la mayoría de las tribus tenía un tamaño que no superaba los 200 250 con un promedio bastante cercano a los 150 de hecho en Siberia ese es el tamaño de las tribus y cuando las tribus crecen se dividen para no superar ese tamaño cuando los antropólogos fueron a preguntarles ¿por qué hacían eso? decían que bueno por encima de 200 personas uno no se acordaba no conocía individualmente a otro individuo y por lo tanto empezaba a ser necesario el poder de policía porque ya la gente no estaba controlada socialmente al saber que era desconocido alguien podía incurrir delitos cuando todos nos conocemos nadie saca los días del plato lo interesante es que este tamaño máximo de comunidades se sigue manteniendo y 200 aproximadamente es el tamaño promedio de los amigos que uno tiene en Facebook aquellos que tengan Facebook o que tienen su lista de teléfonos si ustedes ustedes pueden llegar a tener en su teléfono mil pero si les pido que se acuerde la cara de cada uno de ellos no se van a acordar más de 200 nuestro cerebro no es capaz de mantener o de individualizar más de 200 individuos esto tiene que ver según Dunbar también con la posibilidad de tener interacción con más individuos en los primates más pequeños el vínculo se establece por el acicalamiento tocarse unos a otros de iniciarse a casi los viejitos aparentemente lo que ocurrió con el desarrollo del lenguaje es que pudimos establecer este tipo de vinculaciones y acicalamiento con más gente porque acicalar a otro lleva tiempo y no es tiempo que no come y no podemos estar involucrándonos en un contacto tan directo con tanta gente además de las consecuencias que eso tendría entonces tiene que ver con nuestra capacidad de comunicación de establecer algún vínculo personal con otro pero tiene otras consecuencias nos sentimos cómodos en comunidades de 200 personas aproximadamente y tememos a todo aquel que no pertenece a esas 200 personas equilibradas de hecho hay una teoría que es la de la inteligencia maquiavélica o del cerebro maquiavélico que dice que nuestro cerebro no evolucionó para comprender la ley de gravedad la mecánica cuántica o fenómenos con la matemática más abstracta sino que la presión evolutiva aquello que terminó que nuestro cerebro progresara era la capacidad de determinar lo más rápidamente posible si el enemigo que venía era amigo o enemigo y es bastante verosímil eso porque si uno no lo hacía rápido y el otro no enemigo uno era boleta y difícilmente podía transmitir sus genes aquellos que sobrevivieron son aquellos que rápidamente podían reconocer al otro uno podría pensar que eso es un mecanismo que ya no tiene sentido que vivimos en comunidades de millones de personas sin embargo un estudio que se hizo hace un tiempo que lo hizo el grupo de Marino Sigma analizando registros cerebrales que muestran que nuestro cerebro tarda unos 100 milisegundos en identificar un rostro que se le presenta como perteneciente a su grupo étnico digamos o no si alguien tiene ojos rasgados o tiene piramada oscura y uno no lo tiene nuestro cerebro reacciona de forma distinta y se prenden zonas del cerebro distintas en un caso de nuestro de placer o de temor o sea que ese mecanismo de establecer rápidamente si el otro es amigo o enemigo sigue estando y de hecho a veces es muy explícito yo me acuerdo ¿se acuerdan cuando el tema del parking do americano que hubo casi una masacre entonces venía una señora con un bate de béisbol y la reporté y dice literalmente nos batieron mal nos dijeron que eran bolivianos y eran salteños por lo cual habían amasijado a por el gente que estaba ahí reconocié el error pero el tema fíjense que lo que están tratando de ver era si eran propios ojenos ¿por qué esto? ¿por qué se supone que esto fue importante evolutivamente? además de las agresiones que había entre grupos era porque el extranjero podía traer un virus letal entonces había que estar precavido sobre la posible infección que ese individuo traía si uno ve lo que pasa con estos virus africanos como el ébola y demás que son tremendamente letales ve que eso tiene su sentido son virus que en las comunidades que todavía viven ahí no se distribuyen mucho se han permanecido durante siglos en poblaciones muy cercanas recién cuando empieza el tema de los vuelos y demás esto se dispara a una velocidad increíble y produce pandemias pero durante casi todas las historias millones de años estuvieron acotados porque uno decía cuando mínimo una cuarentena para ver cómo está y lo que hace esto es que tratemos de diferenciarnos lo más posible de la tribu del lado precisamente para poder saber con claridad si el que viene es nuestro o ajeno y una de las manifestaciones de esto son los dialectos y los acentos me diría ¿por qué la gente diferencia? ¿por qué no hablamos todos latinos o todos inglés y demás y en cualquier país se empieza a tener modismos y cosas que derivan hacia versiones que después no se entienden un italiano del sur no se entiende como uno del norte de hecho en Inglaterra hay un estudio que muestra que analizando el acento uno puede saber el origen de una persona en un rato de 40 kilómetros no tan específico es y la otra consecuencia de eso que también ha estudiado que cuando hacen encuestas o pedidos o pedidos de donaciones si el acento de la persona es igual al que uno tiene la persona es mucho más propensa a donar que si el acento es distinto esto tiene algunas consecuencias de vida cotidiana cuando uno llama a un call center y lo atiende a alguien al acento cordobés dice ¿cómo vas a ver qué le pasa a mi televisor que está acá? y también es curioso que el call center de Nespresso tenga chicas con el acento del barrio norte porque se ve que uno asocia que es un producto de lujo que tiene que tener alguien que maneja esa tecnología no solo no solo el acento digamos la manera que las tribus se pintaban los atuendos la música todo tiende a diferenciarnos y no a unificarnos o sea la cultura está diseñada para mantener una identidad restringida no nos interesa ser iguales a otros y esto es tan así que no hace falta una historia previa para que estas divisiones aparezcan el estudio que se hizo creo que fue en Hielo o en MIT una de esas y tomaron 200 estudiantes ¿no? estudiantes que digo pero son universidades que son individuos consideradamente civilizados bien educados entonces al azar le distribuyeron papelitos a la mitad que decía Mercurio y a otra mitad que decía Apolo y los dejaron con el tiempo empezaron a decir claro somos Apolo porque somos más inteligentes y los Mercurios son tal cosa y empezaron a definir entidades arbitrarias y falsas que ellos diferenciaban a unos de otros y terminaron habiendo peleas entre los Apolos y los Mercurios ¿no? y estaban convencidos de que sí que eran distintos ¿no? que por algo les habían dado entonces en realidad todas esas cosas las usamos para justificar nuestra necesidad de dividirnos hoy estuve en un programa de un programa de la señora o si me diga con Edi Suní ¿no? el eterno problema de la grieta que es un tema un poquito remanido yo creo que a diferencia de lo que la gente piensa que es la ideología la que divide en realidad usamos la ideología para justificar nuestras ganas de dividirnos no nos gusta ser todos iguales y hablar del tema de los clubes de fútbol a quien no pertenece cosa que el chico me problematizaba mucho porque tenía que decidirme un club entonces había optado por decir un club distinto cada vez cosa que provocaba una notable indignación entre mis compañeros llevaba a otro plano y eso está estudiado en Estados Unidos no sé si a algunos de ustedes les ha pasado pero lo que primero me preguntan su vecino en las comunidades de la iglesia es a qué iglesia va uno no importa uno puede decir que va a la iglesia a la sinagoga o a la mezquita pero no puede decir no, no voy a ningún lado ¿no? porque no creo en nada porque eso genera una relación hostil tenemos la necesidad de identificarnos con determinada identidad que nos diferencia a unos y a otros entonces en este contexto todo el esfuerzo de hacer países naciones y demás es un esfuerzo artificial derivado de nuestra necesidad de convivir en grandes tribus pero que claramente no se acompaña por nuestra tendencia natural fíjense el esfuerzo de las religiones de su nombre de religar de tratar de unir gente por tratar de darle cierta coherencia y efectivamente si no hay un ejercicio de autoridad importante tienden a dividirse en sus fracciones y fíjense cuando las evangelistas le hablan de todos los sismas que ha habido y como graciosamente se aniquilaron unos a otros en el periodo de historia siendo que pertenecían teóricamente al mismo núcleo conceptual entonces y uno ve que buscaban eso porque querían empeñarse hace poco estuvo en la zona de Croacia y demás una zona muy muy delicosa donde uno ha visto escenas recientes de terminaciones masivas pero si uno cuando le cuentan la historia son pueblitos medievales que tendrían mil personas que se vivían peleando y era el nuevo pueblito que después se constituyó ciudad pero existe eso existe esto como tradición medieval de pelearse unos contra otros ahora en Asís está el típico festival el Calendimacho que se los del vaso con los de Sopra los de Soto con los de Sopra que son la parte alta y la parte baja y ahora está todo muy sublimado y en la competencia de ópera antes se peleaban directamente esto era la producción de una tradición medieval en que los caballeros de una era de vaca tanto trataban de exterminarse en otro reto entonces este es el contexto del cual tenemos y que hace tan difícil que podamos traer relaciones armónicas entre grandes comunidades porque estamos luchando contra millones de años de tradición que pretendemos modificar en instantes en términos de nuestra historia así que hace ¿cuántos? 50 60 años que no hay una guerra masiva y se ve que gradualmente los episodios de guerras masivas de millones de personas van desapareciendo nos provoca reacción del sufrimiento de crisis y que matan una cantidad de personas y nos parece un hecho aberrante ese hecho aberrante era totalmente tolerado hace instantes en nuestra historia pero el degollar a otro era parte de una conducta de escarmiento al díscolo acá mismo teníamos la mazorca que usaba eso como método de amedrentamiento y bueno era un método auspiciado oficialmente afortunadamente condenamos la tortura condenamos la falta de justicia o los ajusticiamientos y demás lo cual es un signo altamente positivo vamos mejorando en este sentido vamos aceptando que esas cosas no están bien pero digamos tenemos que ser tolerantes y comprensivos no pensar que somos ángeles caídos y que inculimos en todo ese tipo de pegados sino venimos de una historia totalmente distinta hace instantes vivíamos en las cavernas en las comunidades de cien tipos y ahora estamos conviviendo alegremente en comunidades mucho mayores pero claramente necesitamos mecanismos para que haya una posibilidad de convivencia pacífica entre los seres humanos y que los conflictos se resuelvan de otra manera más aún cuando consideramos que al 2050 va a haber 2.000 millones más de personas con una demanda de alimentos incrementada hay que producir 70% más de alimento con una demanda de energía que se va a duplicar eso va a provocar tensiones y no estamos preparados para administrar esos conflictos de una forma más naturalizada vamos a volver a tener problemas serios ¿cuál es el papel de la ciencia en todo esto? porque creo que la ciencia puede ser útil ¿por qué los científicos pertenecemos a una tribu muy rara? en primer lugar porque desde el punto de vista de la biología el hombre y los científicos en particular son especies que tienen lo que se llama neotenia se reproducen antes de llegar a la madurez completa somos seres que nos parecemos más a formas infantiles de otros primates que a los individuos adultos esto se está corrigiendo cada vez en los chicos como decían amigos míos yo hasta los 40 me ocupo a mis hijos después que hagan su vida se va corriendo este periodo reproductivo pero es cierto que mantenemos como especie características muy infantiles una de ellas es la curiosidad y la curiosidad se mantiene particularmente los científicos que vivimos o experimentamos esta adicción al trabajo laboratorio por satisfacer esa curiosidad curiosidad que es lo opuesto al miedo la curiosidad con el tiempo todas las formas infantiles dejan de ser curiosas y empiezan de ser cautelosas yo recuerdo los experimentos en el IVM cuando tenía la jaula de ratitas chiquitas todas salían investigadas cuando ya eran un poco más tenían más de 60 días de cuidado meter la mano en la jaula porque estaban todas contra el borde y digo eran más ratas dejaban de ser curiosas y empezaban a ser miedosas y agresivas y nos pasa como seres humanos también pero los científicos mantenemos eso y además tenemos otra otra cuestión que en términos de nuestra identidad un científico argentino puede tener más cosas en común con un chino que con el vecino de enfrente probablemente puede hablar de más cosas con un chino si es que logra en inglés aceptable que con el vecino de enfrente porque la visión del mundo es más parecida entre un científico de cualquier lugar del mundo que entre el ciudadano común y el científico y no sentimos parte de una comunidad que atraviesa las culturas o sea no nos importa cómo nos estimos de qué cuadros somos de cómo cantamos y demás este trabaja en el mismo tema que yo y por lo tanto es mi socio mi amigo lo que sea y no ve si mapea las relaciones científicas que no tienen nada que ver con los valores culturales hay relaciones muy diferentes o por lo menos no respetan ninguna de las fronteras establecidas hasta ahora de ahí esto que ha surgido como tema que es la diplomacia científica el hecho de que la ciencia sirva para establecer relaciones entre países de una forma más fácil más fluida porque no están en conflicto los otros valores y el hecho de que la tecnología y la ciencia fluyen es un hecho que ha ocurrido en la historia fíjense no sé si Marco Polo existió o no pero todo el mundo sabe que la polvo el papel y demás vinieron de China y rápidamente se divulgaron en Occidente pero no se divulgó la música china la estética china era la tecnología lo que servía aquello que permitía a una aplicación práctica y si eso sigue ocurriendo en la mitad del siglo XX hubo un flujo de conocimiento tecnológico de Estados Unidos a Japón y ahí aparecieron las primeras radios y demás y no se asimiló la cultura americana en su conjunto lo que se occidentalizó Japón sigue siendo el mismo Japón que siempre pero tomaba aquello que servía para hacer eso eso también tiene una profunda reingambre en nuestra naturaleza el hombre moderno al cual pertenecemos se diferenció hace unos 35.000 años se diferenció mucho antes pero superó al near-vental con el cual convivíamos donde convivimos ante varias decenas de miles de años porque si uno analiza los registros antropológicos ve que el hombre moderno mejoraba su tecnología cada 2.000 3.000 años digamos iba mejorando la flecha los generalitarios durante 250.000 años hicieron las mismas hachas de piedra y en algún momento la tecnología lo superó porque cambió el clima ya no tenían que casar el bosque sino la pratería y no pudieron adaptarse y no fueron capaces de adaptar la tecnología al otro no pudieron tomar esa tecnología en cambio por decir el hombre moderno rápidamente circulaban todo lo que había y eso les permitió un dominio sobre el ambiente entonces yo creo que a diferencia de las religiones que evidentemente no están pudiendo cumplir este rol lo vemos con el surgimiento de movimientos fundamentalistas y demás estéricamente incluso sobre la misma base del mismo Dios y demás tenemos enfrentamientos sangrientos y crímenes aberrantes está claro que por ese lado no hay mucha esperanza se ha tratado muchas veces bueno hay que probar con otra cosa y puede ser la ciencia y vamos ahora a cómo la diplomacia científica puede insertar a Argentina de otra manera en este mundo y cómo podemos colaborar con este proceso de entendimiento y básicamente hemos hecho dos experimentos y el primero de ellos fue tratar de crear un ámbito donde investigadores de distintos orígenes de distintos países trabajando en distintos temas tuvieron un ámbito común y esa idea fue la que llevó a la creación en el polo científico de los I4 que son institutos internacionales de innovación interdisciplinaria la idea es que cualquier instituto que está ahí tiene que tener un socio internacional para poder estar ahí no puede ser un instituto como cualquiera tiene que tener un socio internacional y además tiene que tratar de cooperar con los otros institutos que están ahí y tiene varios niveles que tienen que ver con distintas disciplinas hay si ustedes ven la ventana del polo que da a Paraguay hay una serie de símbolos ahí que empiezan con unos tubitos de ensayo luego unos unos ceros y unos y luego unos gráficos de curvas como las de economía porque tienen que ver con las distintas áreas las biociencias las ciencias exactas y las ciencias sociales y economía están libias en pisos y tenemos el IBIOBA que es el instituto partner de McPlant que trabaja justamente en biomedicina el instituto de nanociencias que tiene como socio al instituto de nanociencias de Braga un instituto de super cómputo de ingeniería que tiene como socio al CNRS de Francia un instituto de cien y conocimiento Tomás Maldonado que tiene como socio un consorcio de 5 universidades italianas y luego el centro interdisciplinario de estudios en ciencias de tecnología innovación el CIECTI que tiene al CGE de Brasil que es igual como socio esa parte está bien la parte de los socios internacionales se ha cumplido lo que es más difícil es establecer vínculos interdisciplinarios y una cosa que debo confesar que no logré es que hubiera un proyección común para todos los vicarios que era la idea que tuviera alguien que estudiaba economía con alguien de BCC que estuviera al lado del otro pero no terminieron compartimentalizándolo y lo estuve discutiendo con Strattman que es el nuevo presidente de la Max Plan bueno es un tema que hemos fracasado porque también es la idea dentro del instituto de mantener esa disciplina pero así todo hay colaboraciones oficiales entre el centro de diseño y el de biociencias entre el de nanosciencias y el de de medicina y el de supercompos y demás y algo que hemos logrado también que me decía justamente Dolgo Ars que es el presidente de Dios estoy satisfecho porque ya al igual que ocurre en cualquier gobierno europeo hay gente de ojos rasgados caminando por los pasillos tenemos becarios que vienen de Asia y ya se habla inglés y ya empieza a ver esa atmósfera que uno ve en cualquier lugar del mundo en que se hace ciencia competitiva y eso está bueno porque empezamos a tener esa característica del mismo internacional se dice que más allá de la repasión científica que está muy bien y vamos a creer que estábamos mejorando realmente la producción de panza en ciencia cuando viene la gente de afuera a hacer investigación cosas que ocurrió en otras épocas en las épocas de Capomar había investidores de todo el mundo que venían a hacer sus tesis aquí en un centro de excelencia y de formación a nivel mundial eso se perdió en las épocas de historia pero ahora estamos en condición de empezar a hacer eso tenemos un experimento parcialmente exitoso yo creo que va a andar bien en el futuro y claramente ha sido un cambio cualitativo importante respecto a la constitución de institutos que había y que además consolida esta imagen de que el polo es el único lugar del mundo donde hay investigación donde hay administración y donde hay popularización de la ciencia como una manera de mostrar que estas tres cosas están indeseablemente unidas y forman parte de la misión general que tiene el ministerio el otro experimento que es más reciente está en marcha tiene una aproximación distinta surgió a revés saben que cuando preguntaban a Jorge Sábato cómo hacer un edificio de investigación decía que era muy fácil había que buscar un grupo de investigadores y rodearlo de ladrillos eso no siempre ocurre en la historia de la Argentina ha empezado el edificio que luego se llenaron el tema es que hace unos 7 u 8 años un egresado de exactas matemático muy exitoso como empresario porque desarrolló un algoritmo que de alguna forma predecía fluctuaciones en los mercados financieros y eso es algo que está viendo como empresa en Nueva York dijo bueno yo quiero devolver algo a la facultad que me formó y quiero donar un pabellón para para la computación que era una edad de vacancia y excelencia empezamos a ver hacer un aporte inicial importante y empezamos a ver que las empresas dijeron bueno nos faltan computadores vamos a colaborar para hacer este edificio lo que es nuestro beneficio bueno cómo ocurre con empresarios argentinos todavía no estamos esperando que pongan la moneda porque no es la manera en que actúan este este matemático que se va a hacer encerría conocí a su vez a otro egresado de la facultad de arquitectura en este caso uruguayo Rafael Lignoli muy famoso por haber hecho el centro convencional de Tokio o la torre más alta de Manhattan bueno yo también quiero devolver a la universidad que me formó entonces yo voy a donar el diseño del edificio entonces es un dibujo hay unos árboles ahí al lado del pabellón 1 entonces los voy a concentrar en dos parques internos son un cero y otro un infinito y el edificio se va a traer el cero con infinito entonces el dibujito con la plata del otro se pagó el diseño todos contentos hasta que vimos cuánto salía ese edificio cuando hay un arquitecto famoso que a uno le regala algo hay que tener cuidado porque es muy caro no caro porque sea porque sea lujoso sino porque respeta todas las normas de sustentabilidad que debería tener el edificio en cuanto al techo verde que se refrigera por el agua el doble vidrio todas las cosas que hacen que seamos aquí seamos la obra sobre mí cuando uno tiene que construir el edificio es caro pero está bien que el Estado construya dándole ejemplo a otros de que es la manera en que se deben hacer las cosas más en la universidad que se es caro de tener por ejemplo la meteorología entonces bueno muy bien tenemos un edificio el tema que ponemos adentro bueno tenía que ser computación meteorología el instituto del cálculo pero eso no justifica o no justificaba por lo menos para mi conciencia vamos a invertir todo esto en algo que ya está eso no va a la historia de la ciencia argentina cuando se creó el pabellón 1 que era muy lindo y más tan intrincado bueno pero ahí se creó la carrera de computación se creó el instituto del cálculo estuvo la primera computadora argentina lo que pasaba dentro era mucho más importante en el edificio entonces la idea era bueno ¿qué hacemos para que este edificio tenga un contenido que amerite esta nueva estructura y que sea tan simbólico y que tenga emblemática como lo que está afuera entonces bueno ahí pergeniamos otra cosa que tiene que ver también que ver con un objetivo de diplomacia científica en realidad y también con una preocupación que tiene que ver con la originalidad en la ciencia ustedes saben que hay estudios que muestran que una de las motivaciones básicas para la ciencia es justamente la curiosidad luego está el gozo estético la obsesión la cantidad de factores no todos tan rescatables pero Isaac Asimov decía que los momentos claves en la ciencia no eran los eureka sino los How Funny qué curioso ahí no le pasaban cosas grandes por ejemplo digo Newton y decir qué curioso el hecho de que caiga la manzana y que la luna gire por ahí tiene algo que ver o Galvani diciendo por qué diablos las patas de rana colgadas en alambre y los 10 tormentas se contraen eso es un hecho que para el común de la gente debería parecer totalmente relevante qué no importa una pata de rana que se contrae si no fuera por esa observación hoy no tendríamos la relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos nerviosos o si fuera la base de todo ese avance o bueno también por qué la órbita de Mercurio no sigue lo predicho por Newton digamos un planeta que está ya lejos de ese hecho curioso surge que recién la física realmente permite explicarlo y cambia una cosmovisión el tema que si uno ve cuáles son los temas de investigación en general en todos los países hay muy pocos hechos curiosos lo que es más grave visto ya es una investigación antropológica que yo suelo hacer la mayoría de los científicos sobre todo los conocidos tienen aversión a los hechos anormales lo que se va es descartado tal vez por parte del entrenamiento con lo que las cosas prolijas y no presta atención a lo que no tiene explicación o que parece ser una anomalía ni hablar de paranormal una cosa de abrujo pero ya la normalidad es lo que produce una cierta hostilidad en mi caso las dos líneas más importantes en esa investigación básica fueron dichos anormales un punto de una curva una dosis que no tenía que ser y que tanto hice que encontré una explicación para eso o como hoy contaba en un experimento cuando estaba en Estados Unidos y que no podía seguir la línea del japonés anterior porque había mentido y me lo había dicho antes de irse y digo acá tengo que botar algo y bueno se me ocurrió ver por qué las células que estaban flotando tenían menos receptores de membrana que las que estaban adheridas y bueno publicé un trabajo con verso puro porque era toda especulación pero era un hecho que no tenía explicación si uno ve lo que uno hace habitualmente en ciencia es algo implementar sabe que algo va a dar resultado y a veces dice llanamente dice estudio los posibles factores que los americanos lo llaman a phishing expedition eso está bien pero no produce grandes cambios y Thomas Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas dice que los grandes avances se han iniciado o gente joven o gente nueva en su campo de investigación entonces asumiendo que eso es así ¿cómo hacemos para juntar gente joven con como hubiera la gente de su línea de investigación porque si uno ve por ejemplo justamente en el SACTAS tienen los autodenominados mejores físicos biólogos matemáticos y demás y realmente producen en un sexto desde los recursos argentinos todo muy bien pero cada uno tiene su track y no hay manera de promover la interdisciplina de hecho hace unos años hicimos un pequeño experimento preliminar que se llamaba C3C oferencias internacionales de investigación interdisciplinaria y la idea de eso vino de un investigador americano que dijo ¿por qué no hacemos como en el Broad Institute que hay un centro interdisciplinario no está bien ¿por qué no hacemos investigación interdisciplinaria en el SACTAS? y me acuerdo que fue y fue al pabellón 2 y entró al departamento de clínica biológica el primer matemático que hacía es una equivalencia a Colón más o menos cruzó la divisoria entre el pabellón y el pabellón 2 y lo hizo porque no sabía que no se podía ¿no? y fue interesante porque fue un primer intento de diálogo entre matemáticos y biólogos todo empezaba volviendo a lo que decía al principio diálogos porque ustedes los biólogos ya definían todo una serie voz distinta con la cual no se iban a entender pero empezó un diálogo y creo que había una especie de esperanto que nos permitía comunicarse pero entonces ¿cuál es la idea? tenemos todos estos científicos que tienen un gran costo de oportunidad de hacer una cosa nueva no van a empezar con un tema curioso porque tienen que publicar su paper anual o que tienen su becal y demás por más que les aparezca una idea nueva no la van a hacer que hay algún estímulo entonces vamos a vamos a testear el modelo de Watson Crick Freud pero no la doble dice James Watson Francis Crick por un lado después les cuento que tiene que ver Freud con esto James Watson tenía 21 años era un biólogo arrogante porque la arrogancia es una cualidad del científico y es un efecto de los demás trataba de mostrar que todo el mundo se está equivocado que se va a llevar el mundo por delante y que yo no tengo la posta voy a hacer esto y un físico no muy destacado de hecho había trabajado durante la guerra se había dedicado a las minas a las minas explosivas durante la guerra y había no tenía grandes contribuciones pero sabía bastante el tema sabía por lo menos hacer ecuaciones y modelos físicos se juntaron los dos y abordaron un tema que era irresoluble desde la biología o desde la física que ninguno de los dos por separado podía haber hecho entonces es esta abrogancia de Watson que fuerza a Crick a decir bueno vamos a estudiar este pibito que trae este problema a ver qué podemos hacer y el sentimiento de competencia había otro que era el niños paulista que sí que estaban obsesionados porque era una triple y ahí perdió ¿y qué tiene que ver Freud en todo esto? Freud en uno de sus trabajos donde habla del acto fallido cuenta cómo viene esa idea y dice que él conoció a un crítico de arte muy famoso que era famoso en detectar falsificaciones que es conocido digamos de un trabajo que cuenta la historia de este artista y que verifica que se encontró con Freud en algún momento él decía si vos querés saber si un cuadro es verdadero o falso no te fijes en el cuadro global porque eso no hace bien el falsificador tenés que fijarte en el pequeño detalle porque no presta atención de hecho si ustedes ven un documental que hizo un famoso falsificador holandés que pasa en el canal lo metieron preso porque se equivocó en la falsificación del sello de autentificación de su propio cuadro como si una literación y ahí se van a encontrar y en ese mismo documental cuando hacen la prueba estrenan tres famosos lectores de cuadros y le ponen cuadros que son de y cuadros de otros a ver cuáles si saben lo identifican y luego la mesa y ninguno mira el cuadro y dice ah bueno ese papel no puede ser por la época lo ven de otro lado ninguno presta atención al dibujo porque por ese lado no pueden distinguirlo porque el tipo además pinta como no copia como los que existen pinta como como Dalí como Picasso para mí son genios hay un tipo que pinta como cualquiera y nadie los puede distinguir y exhiben sus cuadros en muchos museos porque todavía no los descubrieron parece que vale como los tres juntos pero es verdad eso que el detalle está en el hecho curioso en aquello que no tiene explicación y que no es coherente con lo demás entonces ¿cuál es la idea? traer chicos arrogantes inteligentes que tengan un problema novedoso y que ese grupo de investigadores pueda rápidamente decir bueno esto tiene sentido o no cosa que al chico le va a costar mucho tiempo porque no domina todo el teatro que tendría que pasarse años diciendo todo para saber si esa idea tiene solución o no o dónde buscar digamos alguien experimentado dice mira no esto lo hizo un año no va o sí qué sentido tiene qué interesante es esto y la idea es bueno esto se lo presentamos a la corporación al niño de fomento que nos financió no solo el edificio sino este programa que se llama CELTI Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria está funcionando hace casi un año han venido investigadores de distintos países por ahora no hay investigaciones sino cursos pero cursos que tienen que ver con análisis de la respectiva de datos asociados con la medicina ahora va a haber uno de matemáticas y música la emoción tiene que ver más de una disciplina por medio y realmente es muy interesante el ambiente y creo que esto va a contribuir a eso a ver mi delirio ambicioso sería que algo equivalente a lo que ocurrió en la conferencia Solvay de 1997 donde estaban todos los físicos que cambiaron la visión del mundo tenga lugar en Latinoamérica y tenga lugar en la biología porque todavía quedan cosas sin responder ¿no? es una pregunta que puede ser muy estúpida pero digo a ver mirando mi casa nido de hornero si yo no quisiera hacer una analogía y hacer un nido de hornero agarra una impresión de 3D le pone un algoritmo que describe el nido de hornero lo carga ahí y la persona lo construye el hornero no veo otro hornero hacer el nido donde en el DNA del hornero está la instrucción de la igónima para hacer el nido de hornero y lo curioso es que si uno dice a la gente a ver esto de cómo está codificado el comportamiento innato no tiene respuesta no hay ni siquiera una mínima hipótesis para eso siendo que si uno va en Wikipedia de ese comportamiento innato aquel que está codificado en el ADN a veces ¿dónde? y ya Cindy Brenner el saber más lúcido de la biología el primer novel se ve bastante más tarde decía sabemos cómo está codificado el hardware no sabemos dónde está codificado el software y no sabemos o sea que es una pregunta básica y no tenemos siquiera una hipótesis ni siquiera un modelo para jugar los físicos hacen esto que eran toy models ni siquiera son cosas que son invelificables pero que ayudan a pensar las cosas y Juan Maldacena un físico de los más renombrados del medio mundial argentino lo que hizo fue un toy model para explicar determinado tipo de fenómenos es inverificable lo que dijo pero a mucha gente le sirvió para pensar otras cosas bueno la idea es esa que traigan ideas novedosas que puedan ser testeadas y dar origen a la investigación yo creo que de ahí puede salir algo novedoso que realmente cambie la cosa y hay un estímulo para que pasen cosas novedosas ese es parte del objetivo más subversivo atrás subversivo en el sentido de que no es de que pretende cambiar cosas si uno ve la política de formación de recursos humanos que tienen todos los países de latinoamérica es mandar a los becales afuera a los de la excelencia lo que está muy bien porque durante mucho tiempo la alta ciencia estaba afuera había que plantar gente donde las cosas aprender a hacer cosas y eso hacía que uno volviera con un amigo coreano noruego y un tailandés y dijera che ¿por qué no colaboramos en tal cosa? busquemos un tema y siguen colaborando así cantando voy a Tailandia y difícilmente conocía a otro latinoamericano con lo cual las redes son como las de Facebook salen todas de acá y van por otro lado y no ven muy poco adentro muy poco adentro en Latinoamérica pero las cosas cambian y ya hay centros de muy alto nivel en Latinoamérica ya no dependemos de ir al exterior para la gran ciencia menos si la gran ciencia está basada en la creatividad y no en el uso de equipamiento el uso de equipamiento además lo podemos alquilar asociamos al laboratorio de biología molecular al CERN a lo que sea el acceso al equipamiento si alguien tiene un experimento va y lo hace queremos un lugar donde se piensen las cosas de otra manera y entonces la idea es que estas becas son no solamente para chicos argentinos para toda Latinoamérica o sea que ya hay 18 países que han participado y cada una de estas cortes junta gente que viene a distintos lugares y que empieza a hablar entre sí y a contar qué está haciendo y esperamos que eso se consolide en línea de investigación por lo mejor lo que se le ocurrió en ese curso lo pueden seguir después es algo que arteriamente se está haciendo en Estados Unidos con la Singularity University es un modelo de negocio de vender esos cursos la gente se conoce ahí y sale con un proyecto que después lo sigue y se relaciona y ellos de alguna forma con la marca lucran pero más seriamente yo creo que esto puede ser la base de una nueva unidad latinoamericana porque la otra característica que tienen los científicos es esto formar una especie de logia si no un poco 200 años atrás los que tenían la idea de unidad latinoamericana no tenían sentimientos de país digamos San Martín Bolívar todos los procesos latinoamericanos tenían un anclaje común una ideología europea y una idea común y pensaban más o menos lo mismo esa idea no cuajó no cuajó y en Latinoamérica triunfó la lógica de cada puerto que quiere tener su comercio su independencia y terminamos segmentados como estamos yo creo que los científicos latinoamericanos pueden ser la lógica del futuro pueden ser los que se relacionan y empiecen a cimentar una nueva manera de relacionarse entre los países sobre todo una lógica más racional no va a ser instantáneo hay generaciones para que esto ocurra pero si los dirigentes latinoamericanos del futuro se conocieron en un lugar van a tener esa vinculación que tienen nuestros economistas con los economistas de Chicago o lo que sea con las consecuencias que eso trae pero puede empezar a haber este tipo de vinculaciones y puede ser la base de una manera de hacer ciencia latinoamericana que no solo tiene que ver con la originalidad tiene que ver con la responsabilidad social porque hay cosas que no no aprendes uno fuera que es el compromiso para con el otro aquel que le pagó la carrera aquel que no tiene necesidades básicas satisfechas si uno va a Múnich que va a Unice Tomás Plan todo muy lindo lo único que uno tiene que hacer es hacer sin ser más alto nivel nadie le pide que se preocupe por el otro el alemán que está ahí porque alguien se ocupa y porque las cosas funcionan solas y las técnicas no el científico en países como Argentina tiene una carrera universitaria que vale unos 200 mil dólares si uno quiere cursar afuera es equivalente a que a uno le depositaran a cabo un tiempo 200 mil dólares en un cajero y va a ser con esto lo que quiera es equivalente a un capitán intelectual que uno recibe lo recibe es decir un tipo de preocupación tiene que tener porque no le debe a un banco le debe a ese tipo y tenemos que empezar a formar científicos latinoamericanos con esa responsabilidad social hablamos mucho de responsabilidad social empresaria pero el científico tiene una responsabilidad más seria aún porque le debe lo que es a ese otro ciudadano entonces es importante que más allá de promover la ciencia motivada por la curiosidad por problemas complejos empecemos a formar gente con esta mentalidad distinta porque tenemos grandes asimetrías y voy a terminar con un ejemplo que para mí es muy gráfico de la distancia que tenemos todavía en Argentina en términos de salud tecnológica si uno va a Malargue bueno está el Piroye pero hace unos kilómetros más hay una inmensa antena que es de la Estación Espacial Europea que tiene estatus de sede diplomática adentro hay cinco argentinos trabajando ingenieros formados en Alemania y Estados Unidos un aparataje de primer nivel y esa antena se comunica con las labores espaciales que van al espacio profundo entonces voy a visitar eso se cuentan con qué se comunican y con y con el Curiosity que está en Marte viene el rover ese y terminamos la precisión determinamos la ubicación con la precisión de 1 a 3 centímetros imagínense la sutileza del equipamiento para poder saber que eso que está en miles de millones de kilómetros está y esa información la toman y la mandan a Estados Unidos a Alemania y demás todo muy lindo ahora uno hace 20 kilómetros más un poco más y está la comunidad una copa un matur criollas que lo único que sabían hacer era arreglar buenarcos de la época de los incas hacían esas paredes y llevaban a buenarcos y lo desquilaban como podían se le morían uno o otro no tiene electricidad ¿no? por lo tanto no tienen teléfono por lo tanto con el único que se puede comunicar es con el tipo que ven ahí no se puede comunicar con Malarwe que está a 40 kilómetros ¿no? entonces tenemos argentinos que se comunican con Marte argentinos que no se comunican con el pueblo más cercano ¿no? uno puede medir millones de kilómetros la distancia de acá afortunadamente tenemos investigadores con espíritu solidario que son representativos de esto que queremos hacer y hubo dos científicos Pablo Caramanchay y Gabriela Lichtenstein especialistas de comportamiento animal la que había visto le había estudiado el comportamiento de los pajaritos ahí en Oxford y demás cosas que no tienen nada que ver con me lo volvió y me dijo quiero hacer una cosa que sirva entonces se fue y fueron los dos y les enseñaron cómo tratar a los baracos para que no se murieran las normas de comportamiento animal el tema es ¿qué hacemos con eso? no se muere el baraco pero se muere el enfermo el chico porque no va a llegar al médico entonces se armó un proyecto en que participaba el CONICET esta comunidad el municipio de Malagüe el gobierno de Malagüe el INTI y se financió con un fondo sectorial porque no se ha sido un público privado solo que el privado no era una empresa farmacéutica era la comunidad Payú Matru entonces se le construyó un galpón que construyó el CONICET de ni granada es el desierto lunar y adentro de las máquinas que se compraron a Canadá vino un canadiense le enseñó cómo usarla y ahora están produciendo fibra de guanaco deserdada hilada que vale 700 dólares el kilo y como hay generado eléctrico porque la generadora es eléctrica y porque hay espíritu solidario los ingenieros de la antena ya pusieron internet esa gente saltó 400 años así en un solo en una sola jornada ¿no? y lo lindo es ver el asado que hicieron para festejar al ingeniero de la antena y al destilador de guanacos Hernando ¿no? y todo eso fue posible porque hubo investigadores con una conciencia de su responsabilidad social lo preocupante es que hubo que luchar para que no nos echaran del conicet porque no han publicado nada en ese tiempo ¿no? ahora tenemos un esquema que se llama proyecto de desarrollo de tecnología social que no escribe el proyecto y si alguien lo valide y demás vale teóricamente como una publicación pero lo cierto es que nuestra comunidad no está preparada para que eso tenga valor digamos eso sí va a encargar a otro pero no se encarga a otro no hay otro que lo haga y ese tipo de cosas yo creo que es la que tenemos que empezar a enseñar a los la nueva generación de investigadores de toda la economía porque esto no es por lo que se entiende esto ocurre en todos lados ¿no? y tenemos un enorme potencial para hacer eso y yo creo que un enorme potencial también para que estos proyectos sean extrapolados y que haya investigadores que puedan reproducirlos en otros países y poder colaborar para que esta valoración de la ciencia a nivel político también se propague porque a medida que esto tenga resultados no solamente es la competitividad de las empresas o de alta tecnología al político le importa mostrar que ha mejorado la probabilidad de la empresa que te lo va a votar ¿no? y lo que cuenta al final es eso es muy lamentable la lógica entonces para mí es un proyecto que puede ser emblemático tenemos todavía un cierto problema institucional la UBA no solo no está dispuesta a pagar nada sino que si no pagamos todos los servicios en un edificio no deja entrar a la constructora a la ciudad universitaria todavía entre las tribus estamos estamos negociando un pacto de novención entre la UBA y el CONICET digo a veces da un poco de bronca el contraste entre lo que uno puede hacer y el potencial que hay y los obstáculos elementales incomprensibles que hay en el que se suceda hay un trabajo que hacer pero yo creo que existe la posibilidad de cambio y creo que si esto funciona va a ser un experimento útil para que las cosas empiecen a cambiar en América Latina muchas gracias aplausos y y Gracias por ver el video